... Tenemos un jurista, un ex camarista, que siempre echa agua para que se aclare la cuestión, ¿no? Susana, ¿a quién tenemos? Está silenciada. Tenemos a nuestro amigo, colega, prestigioso doctor Carlos Rosansky. ¿Qué tal doctor, cómo le va? Aquí estamos Gustavo Rojas, Julián Denar, y quien le habla a Susana Nasuti, ¿para dónde está la justicia? Hola Susana, un placer, un gusto estar con ustedes. Bueno doctor, estábamos, igualmente para nosotros, estábamos pasando un poco del audio del video que la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha emitido con relación a la Corte Suprema, ¿no? Y habíamos empezado nuestro debate sobre el tema diciendo que dentro de la población existen comunicadores y algunos dirigentes, ¿no?, que dicen que no son temas importantes para la ciudad, perdón, para los argentinos y argentinas porque en realidad, ¿no?, los temas importantes tienen que ver con lo económico. Sin embargo, nosotros estábamos diciendo, antes de conectarnos con usted, que este Poder Judicial puede llegar a conculcar todos los derechos que tienen conquistados los ciudadanos argentinos y las ciudadanas argentinas, ¿no? O sea, que, qué sé yo, viene una reforma previsional y por más que se interponga una acción contra esa reforma previsional, vamos a tener un Poder Judicial que va a decir que la reforma es viable, de hecho es lo que hace, ¿no?, ha legitimado que espiaran a los familiares del área de San Juan, alegando que sí había inteligencia, pero que era una inteligencia para resguardar los intereses de la seguridad del presidente. Pero bueno, está usted para hablar, doctor. ¿Qué piensa al respecto? No, sin duda estoy de acuerdo. Por supuesto que lo económico, desde lo económico no hubiera sido posible ningún tipo de, ni de saqueo ni de transferencia de recursos como se ha hecho estos años, estamos hablando de los sectores más pobres a los sectores más ricos, si no hubiera tenido la complicidad de ese sector del Poder Judicial. Así que la importancia de tener un sector corrupto en el Poder Judicial está a la vista. El problema, Susana, es que ya conocemos ese diagnóstico. El video que ustedes mencionaban me parece excelente, porque con el poder de síntesis tradicional y la visión que tiene Cristina Fernández de Quine, él pudo explicarlo perfectamente. Bueno, una vez explicado hay que actuar. Esto es lo que más me preocupa a mí, ¿no? Ya no es un problema hoy de diagnóstico. El diagnóstico es imprescindible, pero una vez que está hecho, tienen que comenzar los remedios, porque si no la enfermedad no se cura. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Le habla Gustavo Rojas. Hola, Gustavo. Con respecto a ese punto, la argumentación política es el tema de la creación de fuerzas, que, para traducirlo, en la Cámara de Diputados, si uno presenta el proyecto, no alcanzarían los votos y bla, 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 bla. ¿Qué tenemos que hacer para que esto se haga carne? Porque creo que tampoco Néstor Kirchner tenía los votos en el 2010. No, sin ninguna duda, tenía la mitad, porque tenía el 22% de los votos. Lo que pasa, y lo hemos hablado con ustedes, esto se trata de decisiones políticas, hay que abandonar esa idea de que lo que define es la cantidad de poroto que tienen en diputados o en senadores. Hay cosas que se resuelven a partir de votación en cada Cámara de Congreso, y otras se resuelven por otra vía. ¿Los decretos de necesidad y urgencia están previstos para este tipo de situaciones, Gustavo? Sí, sin duda, porque a veces las circunstancias hacen a los hombres y a las mujeres, esto genérico de hombre no queda bien. Lo que me refiero es, hay que tomar determinaciones y que el pueblo movilizado también apoye esas medidas. Creo que Néstor decía, bueno, vos vas a decidir que esto ocurra o querés que yo lleve a la gente a la calle. Entonces, le tienen miedo a la gente movilizada. Y no movilizada solamente que es importante en la calle, sino con conciencia, que la gente sepa de qué se trata cuando le hablan de corrupción en la justicia. ¿No es así? Sí, yo no tengo duda que la gente sabe perfectamente de qué se trata. Y insisto, porque el diagnóstico se hace todos los días y con mucha claridad. Sabemos que tenemos un sector del Poder Judicial corrupto, una Corte Suprema corrupta. Dio muestras de sobra de eso. Y a mí me preocupa, sinceramente, me preocupa mucho, por ejemplo, hoy escuchaba al presidente referirse nuevamente con mucho entusiasmo a que el país sigue creciendo. Y la verdad es que llama la atención, porque yo no dudo de que sea verdad lo que está diciendo en cuanto a que el país está creciendo. Pero si ese crecimiento no tiene un correlato en la mejora de calidad de vida de cada persona que está pasando hambre, de qué nos puede servir ese crecimiento. ¿Se entiende? La palabra mágica es redistribución de la riqueza, ¿no? Si crece, si no se distribuye, es como que... Es lo mismo que la justicia. Si la justicia no es equitativa, me acuerdo que la facultad conmutativa y demás, si la justicia, cuando uno llega al Estado Judicial, la siente distante del pueblo porque no se hace justicia, valga la redundancia, no hace falta explicarlo, digamos, o si se explica, hay que pasar a la acción, ¿no? Porque si no es notable que no hay ningún cambio, no sé. Las decisiones políticas sirven para eso, ¿no, doctor? No, sin duda, pero la redistribución nunca va a mejorar si cuando está explotando el país por el aumento del dólar como estamos viendo estos días, el campo retiene los granos y el gobierno, por lo menos los rumores que había es que hasta están pensando en bajar las retenciones. Y entonces uno, a mí por lo menos me desconcierta eso, porque una vez más se está confirmando que la extorsión factura, que le va bien a los que extorsionan. Y esto es algo que necesitamos cambiar por lo menos la mentalidad. ¿Cómo le va a ir bien al que está guardando granos especulando? No se puede especular en un país con hambre. No es posible y no es aceptable. Y esa especulación hay que combatirla. Esta es la realidad. Y mientras tanto, la sociedad rural dice nosotros guardamos cuando queremos y vendemos cuando queremos. No, en un país con hambre no se guarda de esa manera. No es correcto eso. Y ahí hace falta decisiones. No, no, termine, la termine, doctor. Disculpe. No, 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 ya terminé, Susana. No, no, termine. No, pero me quedé un poquito pensando en lo que usted dijo recién. Me parece, lo que yo escuché, tiene razón en cuanto a la baja de las retenciones, que era bajar un punto, porque en realidad lo que necesita ahora el país es que el Banco Central tenga dólares. O sea, se gastan los dólares en la importación de energía, etcétera, etcétera. Bueno, necesitamos dólares. Entonces, esos dólares los tienen estos crápulas, como usted bien dijo. Entonces, lo que escuché era darles un caramelo de, no digo que esté bien, digo lo que escuché, de una baja de algunos puntos de la retención para que lo liquiden en 15 días, lo que tiene, y si en 15 días no lo retiran, aplicación de la ley de desabastecimiento. Eso es lo que yo escuché. Quizás podemos decir, no, ¿qué es 15 días? Te aplico ahora la ley de desabastecimiento. Pero no dije, no escuché solo, que le vamos a bajar las retenciones para que los muchachos sean más ricos. O sea, si no, si no hay liquidad, no estoy justificando. No, yo sé, pero Susana, si en lugar de tomar las medidas previstas en la ley, me refiero a desabastecimiento y tanta otra legislación que tenemos, le damos el caramelo para que tengan 15 días de plazo, lo peor, lo peor, está demostrado en la historia judicial, lo peor que se puede hacer con los extorsionadores es darle caramelos. son insaciables. ¿Cómo se ha conocido? Y bueno, y bueno. Doctor, quiero volver a la movilización popular. Ya, perdón, sí, de mi co... No, no, en ese sentido que estamos... A veces disculpen que se nos hace difícil. No, en ese sentido que está marcando el doctor, hay una cuestión que es inevitable, porque la política es la que define, para un lado o para el otro, me refiero si concentra riqueza o si la distribuye. Y yo recuerdo la reforma, la ley de emergencia enviada por Dromi y la reforma del Estado y demás, una de las cosas que barrió fue la Junta Nacional de Granos. O sea, estos especuladores, estos extorsionadores, con los hilos bolsas ahí tirados en el medio de la pampa argentina, tenían que vendérselo a la Junta Nacional de Granos, que era la que regulaba el precio. No me refiero al IAPI, el instituto fundado por Perón allá en el primer peronismo. Lo que me refiero es, estos fijan eso, porque hay una ley como de libre mercado y el Estado tiene herramientas para intervenir, o me equivoco. No, por supuesto, lo que pasa es que lo peor que le puede suceder a los especuladores. No lo escuchamos. Lo peor que le... Ahora lo escuchamos, doctor. No lo habíamos perdido. A ver, ahora... Ah, no, yo decía que lo peor que se puede hacer con ese sector de la sociedad, que sé que más liquidez a tiene, lo peor que se puede hacer es regularlo para ellos. Para ellos es lo peor porque no quieren regulación. Cuando hablan del libre mercado, hablan eso, la libre posibilidad de hacer lo que quieren. Y la verdad, y ustedes recuerden, estaban hablando antes de historia, en el año 49, la constitución, ¿se acuerdan la de Arturo Sampay? Sí, señor. Bueno, esa constitución, aclaro, Sampay fue profesor mío, así que tuve la suerte de conocerlo. Esa constitución... ya lo veo. Hace muchos años. Esa constitución tenía un artículo que establecía la propiedad en función social. Entonces, cuando ahora hablan de que la propiedad privada es infinita y limitada, que no tiene realmente posibilidad de limitarse, es un error. No es así. Cuando la gente tiene hambre, cuando la gente pasa necesidades, entonces la propiedad hay que analizarla de otra manera. Y no me estoy refiriendo a desposeer a quienes tienen propiedades. Lo que estoy diciendo es mínimamente tomar aquellas medidas que permitan paliar la situación actual. Entonces, volviendo a lo de... Dar de caramelo para que tengan 15 días de plazo me parece un error grosero porque mientras tanto el país se incendia. No estoy de acuerdo con eso. Sí, pero incluso... ¿Qué tal? Julián Menaro te habla. ¿Cómo estás? Hola, Julián. Incluso, como nosotros siempre decimos, las ganancias también son un producto social. Porque el ejemplo que ponemos es siempre el mismo, ¿no? Pero pongan al mejor empresario, al más inteligente, al más vivo en una isla que... en donde no le puede vender a nadie lo que produce. Entonces, ¿por qué se está llenando de plata esa empresa? Porque le está vendiendo a una sociedad que le compra. Por lo tanto, aún sus ganancias son un producto social. y lo que quieren hacer es, encima, otra cosa que nosotros siempre decimos, ¿no? Que ellos que tanto hablan de la meritocracia y todo eso, ¿no? ¿Y qué quieren hacer? Devaluar para enriquecerse sin laburar. O sea, ese enriquecimiento por la devaluación es sin trabajar. Bueno, pero eso es lo que yo planteaba que no es legal, no es correcto, no es moral y no es ético. Entonces, la limitación la tiene que poner en el gobierno. La gente en la calle lo que puede hacer es acompañar las medidas, pero la gente no puede tomar medidas. Las medidas las tiene que tomar el gobierno, es su responsabilidad. Totalmente de acuerdo, doctor. Mire usted una cosa, lo llamamos por el tema de la justicia y terminamos hablando de economía. La cosa está difícil y creo que es el momento de tomar decisiones, digamos, no... Los diagnósticos como decía usted al principio ya se agotaron. La cuestión para mí esencialmente tanto de la política como de la economía es la política. O sea, la economía y el derecho, mejor dicho, quería decir, el derecho y la economía si no está conducida por la política en términos globales porque el Estado son los tres poderes, si no hay decisiones que se tomen desde lo más alto del mandato democrático que es el presidente de la nación del Congreso, es imposible que avancemos. No quiero demorarlo más, pero hay como un entrelazado, digamos, de estas dos cuestiones. Yo creo... Sí, Susana. No, no, por favor, no, por favor, sí, doctor. Yo lo que quería decir es que en estos dos años de experiencia del gobierno actual mi sensación es que a esas promesas iniciales que lo llevaron a ganar la selección y en buena hora porque yo soy uno de los votantes y que defiendo este gobierno, pero la realidad es que uno puede observar en estos dos años que se buscó un equilibrio imposible entre la explotación y los explotados. Esto no es posible. Esto realmente, ser árbitro entre la clase dominante y la dominada es imposible. En todo caso hay que ir igualando y para igualar hay que tener en cuenta el desequilibrio, la asimetría que hay. Entonces, mientras el hombre del campo lo que está buscando es cómo cambia mejor su camioneta Mercedes-Benz, entonces la gente que está con necesidades tiene que soportar que se bajen retenciones. No es correcto, no es ético hacer eso y parte de las decisiones que hay que tomar tienen que ver con ese tipo de igualdad. Tender a la igualdad no quiere decir sacarle los granos a los que los están acumulando. Significa simplemente hacerles saber que no tienen derecho a especular porque están especulando con el hambre de la gente. No es posible, no es aceptable y yo espero que se tome conciencia de eso. La mayoría de la población piensa igual, me parece a mí. Sí, doctor. Bueno, no queremos abusar de la gentileza que siempre tiene con nosotros y le agradecemos una vez más que amplímos porque donde está la justicia la justicia no es solamente lo que está en el Poder Judicial sino de lo que estamos hablando siempre con usted que expande los horizontes, ¿no? Así que le agradecemos mucho, ¿no, Susana? Sí, muchas gracias, doctor. Siempre presente en nuestro programa, ¿eh? No, a ustedes, Susana, un gusto, un gusto para mí. Un gusto, es siempre tan esclarecedor. Gracias. Y buenas noches.